La Facultad de Ciencias Humanas resolvió prolongar el cuatrimestre hasta el 25 de julio para finalizar las distintas instancias evaluativas para la obtención de las condiciones de regularidad o promoción de los estudiantes. Bueno, luego el segundo y el tercer llamado permanecen en las mismas fechas que habían sido aprobadas oportunamente por el Consejo Directivo y se incorpora un cuarto llamado desde el 19 de agosto al 25 de agosto en todas las asignaturas, en los mismos días y fechas en las que habitualmente tienen exámenes las distintas asignaturas. El cuatrimestre comenzará según el cronograma que ha sido aprobado por el Consejo Directivo, esto es el 11 de agosto, o sea que no ha tenido ninguna modificación. Sí se ha modificado, se ha trasladado de la primera semana donde estaban los exámenes de septiembre a la segunda semana de septiembre. Los primeros tres exámenes que había, el primero, tres y cinco de septiembre, pasan mismos días, lunes, miércoles y viernes de la semana siguiente. Pero los del día, los de la última semana de septiembre, que entiendo que es el 23 y el 25 de septiembre, esos no se modifican. Creo que se ha podido resolver y plantear una situación que es factible, que no altera demasiado la continuidad del cuatrimestre, del, mejor dicho, el inicio del segundo cuatrimestre y que reasegura de alguna manera los distintos llamados a todas las asignaturas de la facultad. O sea que desde ese punto de vista creo que ha sido una muy buena respuesta, muy buena propuesta.